El problema de la ansiedad es que nos olvidamos que Dios nunca pierde el control Y hasta oramos mal porque le decimos a Dios Señor te pido que tomes el control de estas circunstancias ¿Quiénes dijo a ustedes que Dios pierde el control? El problema es que le hemos dado una patada, lo hemos sacado y estamos nosotros tratando de resolver el problema nosotros Y Pablo nos dice, hey, 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 mira, mira, la primera imagen que te traigo es Dios Y Él es un Dios con mano poderosa Y Él te dice, tira toda, 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 ¿cuántas? Toda, hacia Él ¿Y qué va a hacer Él? Él te va a cuidar, Él te va a cuidar a ti Y ahí vamos a, me gusta un texto en la Biblia en el Antiguo Testamento donde Dios dice, estad quietos Eso en inglés se traduce, be still Es mucho más fuerte en inglés porque significa es como quedarse así, frisado, paralítico Que es inmovible Y eso es lo que Dios está diciendo en el texto original hebreo Be still, o sea, es quédate así, tieso, sin moverte hacia ningún lado ¿Qué va a pasar? Y conoced que yo soy Jehová El problema de nosotros es que ayudamos a Dios Tomando nosotros parte del control De toda circunstancia que atravesamos Bienvenidos a Dios Abandoninos de la Biblia en el Ed Das ¿Cá сол